hola qué tal amigos daniel m4 1 con ustedes y esta vez les traigo una mala noticia para los que descargaban juegos en mi página de taringa resulta y pasa que me eliminaron todos huevón todos y cada uno de mis bots y no lo hizo bueno si lo hizo alguien de taringa ok si lo hizo alguien de taringa pero fue un huevón que recién lo nombraron administrador y ahora anda vuelto loco por ahí eliminando todo post que vea que tenga enlaces de descargas fíjense por acá me llegó bueno me llegaron muchísimas notificaciones acá fíjense vos ha sido eliminado pues ha sido eliminado entonces yo veo acá pero como este huevo me puede eliminar los bots fíjense por acá también está hay más o sea todo juego en todos me lo eliminaron mira fíjense cero post cero cero entonces resulta y pasa que me pongo a ver porque este huevo me eliminó los bots si este huevo no es dueño de taringa o moderador y resulta y pasa que fíjense recién lo colocaron al moderador y anda por ahí vuelto loco eliminando bots a ver miren por acá había una mire que recién me entero que eres nuevo moderador cuando me llegaron bueno red aquí les le pusieron eso porque recién se entera que es nuevo moderador no sé qué y tal entonces bueno esto es como un niñito cuando le dan mucho poder que se pone ahí mira soy esto y se pone a hacer desastre narico esos bots tenían yo creo que hasta más más de un año yo creo que tenían no seguro pero tenía mucho tiempo y justamente ahora es que vienen a eliminar los bots verdad ahora sí ahora sí me lo van a eliminar este huevo fue el que me eliminó los bots y bueno recién lo pusieron administrador como dije tú se anda vuelto loco por ello eliminando bots espero la verdad yo no ver ningún post porque tengan las descargas porque voy a decir coño se ensañaron conmigo pero bueno señores a la mierda taringa yo no voy a hacer más nada acá en taringa yo me voy a cambiar voy a hacer los bots en no sé ser en gratis juegos punto rg no sé luego les aviso en qué en qué página voy a estar montando esos bots pero ya taringa lo voy a mandar a la mierda solamente voy a compartir acá mis vídeos porque tengo varias personas acá que me siguen fíjense tengo 202 estoy acá también comparto mi vídeo para lo que descargarán los juegos ahí también se metieran acá y bueno no sé marico no voy a hacer más nada cantar y no solamente compartir los vídeos así pero los bots lo voy a hacer en otra página a la mierda taringa a la mierda este pendejo ok voy a dejarle un mensaje este huevón a este viendo este vídeo bueno primero nada voy a despedirme de la gente ok y se despiden del meo 4 1 sí ya y ahora sí me despido de este huevón andate a la reputa que te parió no jodas te gustó el vídeo recuerda darle un like suscribirte si eres nuevo en el canal también puedes estar pendientes de nuevos vídeos a través de las redes sociales facebook y twitter lo cual está en la descripción de este vídeo daniel m4 a 1 gameplays y algo más